Estamos apoyando a Cristina, la apoyamos con todo el corazón, seguimos la causa nacional y popular que ya están encabezando. No creemos ya en los candidatos de la derecha y todas esas cosas. Hubo un rejunte ahí de cosas, pero bueno, yo creo que Cristina va a ganar las elecciones y vamos a seguir adelante con este modelo, profundizando lo que ya había empezado. Somos la Cámara de la derecha colina, nosotros estamos... porque habla la presidenta. Ustedes son muy chicos, todavía no votan. ¿Qué les parece todo lo que está pasando en el país? Porque hay para el futuro de nosotros, por eso. Es una fiesta estar acá, es un honor poder estar acá apoyando el proyecto que realmente defendemos cada día. ¿Qué te parecen los candidatos que han presentado el Frente para la Victoria? Tengo que comparar el modelo. Representan modelos en todo, en sus vidas, en sus historias, en sus caminos, en sus discursos, pero también en sus hechos, que es lo que nos importa. El proyecto está bueno, los candidatos también son buenos. ¿Vos te sentís incluido con este proyecto? ¿Qué cosas encontrás? No, muchas cosas buenas. En este gobierno hubo muchas cosas muy buenas. Apoyamos a este gobierno, este gobierno nos dio a los trabajadores, a los más humildes, les dio muchas oportunidades, les dio muchas cosas y nosotros pensamos que esas cosas hay que agradecerlas y seguir profundizando para los compañeros que hoy no les llegaron todavía esas cosas, hay que seguir profundizando. Y este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es la única que va a seguir ese camino porque lo vino demostrando, porque ejecutó todas las normas que tenía a mano para darle a la gente una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y yo creo que los candidatos tienen una gestión, son compañeros que han trabajado honestamente en beneficio de sus compañeros en los distritos, como el compañero Isaurral del Loma, como el chino Navarro que venía haciendo una gestión ya desde el diputado, un compañero nuestro del movimiento Evita. Son compañeros que salieron de los trabajadores, han sufrido el momento de estar desocupados, entonces son la representación real del pueblo.